Cada día por la carretera, noche, madrugada entera y mi amor aumenta más En las voces del camino seguimos distintos temas, hemos tocado en forma importante y profunda algunos de los temas en que la República Argentina y el Mundo Libre Todo en el último tiempo se ha abocado a hablar y a opinar con más intensidad Aquí en este programa todavía nos recuerda los dichos del canto inocente y profundo de la nieta de Consuelo González una de las liberadas en el último tiempo por las FARC cuando Martín Canullán apenas a horas en que Patricia y parte de la familia de Consuelo González estuviesen por tomar el vuelo hacia un lugar desconocido de Venezuela y acercarse hacia la jungla a ver si días después Clara Rojas, Consuelo González el pequeño Manuel luego iban a ser liberados y en esa conversación en vivo en la madrugada de Argentina la nieta de Consuelo gritaba y cantaba libertad, libertad, libertad para todos los rehenes de la FARC una palabra libertad que María Teresa Mendieta ahora quiere pronunciar con más énfasis he llorado tanto que mis ojos están inflamados dijo hace pocos días María Teresa Mendieta cuando leyó, releyó y mil veces volvió a leer una de las cartas que su marido el coronel Luis Mendieta le hizo llegar a través de una de las liberadas Luis Mendieta, el coronel hace muchos años que es rehen de la FARC y fue una de las cartas que llegó a manos de familiares y la tenemos allí en línea a María Teresa Mendieta hola María Teresa, ¿cómo estás? bien, gracias, gracias por permitirnos este medio para que el pueblo argentino se interese por la situación de los recostrados aquí en Colombia, gracias a ti María Teresa, el coronel Luis Mendieta es esposo tuyo sí ¿cuánto hace que está como rehén de la FARC? tiene nueve años, dos meses, 22 días a ver, para mi corazón fue un descanso porque tenía la certeza de que estaba vivo porque hacía cinco años no tenía pruebas de supervivencia pero la tristeza de leer en las condiciones en que se encontraba malaria, parásitos tropicales, dolencias cardíacas todo eso es lo que están padeciendo ellos sí, en el caso de mi esposo tiene problemas cardiovasculares él narra en las cartas que de pronto muchas personas tuvieron acceso a ellas de que sus piernas llegaron al límite, se le cruzaron le tocó que arrastrarse para hacer sus necesidades mientras que le aplicaban la droga la droga y después de salir de esa convalescencia le dio, le picó el pito, o sea le dio lesmaniasis y luego estaba, hacía poco había salido de un paludismo durante todo ese tiempo ha tenido más o menos siete, ocho episodios de paludismo y tú sabes que eso merma la condición física de los rehenes ¿está encadenado además? está encadenado, sí, el convalescencia lo encadenaron a un palo o sea para que no tratara de juzgarse vive encadenado en las noches con el gobernador Alan Jara y con un congresista, Eduardo Beltrán y William Donato, otro oficial de la Policía Nacional ¿las FARC te han pedido algo por la liberación de él? no, la retención de ellos es por acuerdo humanitario, es político por el conflicto armado que vive el país muchos de ellos ya, por ejemplo el capitán Donato lleva diez años en la selva y no se tenían pruebas de supervivencia de él hacía mucho tiempo y estas fueron las únicas pruebas de supervivencia que llegaron a manos de la familia aquí en Argentina y a partir de este tema es una palabra esta la que voy a decir que de a poco lamentablemente nos estamos acostumbrando a decirla y a saber que existe que es una persona canjeable ¿tu marido es un rehén canjeable? sí, mi marido desafortunadamente es un rehén canjeable o sea, uno lo ve como un objeto, ¿no? no como una persona, o sea, para conseguir algo a cambio y desafortunadamente así es la realidad de nosotros nos toca que vivir con ella ¿qué sentiste cuando tuviste la certeza de que Clara Rojas, Consuelo González y el pequeño Emanuel estaban en libertad? mira, para nosotros, o sea, las familiares de los secuestrados esto ya es, o sea, los vínculos, o sea, que nos unen son muy grandes nosotros nos llamamos, nos solidarizamos, nos colaboramos, nos ayudamos y el saber que ellas habían regresado a la libertad es para nosotros un descanso en el cuerpo y en el alma porque es uno menos que está sufriendo pues el flagelo del secuestro allá en la selva y una alegría inmensa, o sea, y tener la oportunidad de sentarnos con ellas a hablar y de saber más de ellos porque pues a través de las cartas era poco lo que nos podían comentar o sea, hicieron, comentaron simplemente los sucesos más trascendentales pero los pequeños detalles, la convivencia diaria y muchas otras cosas que nosotros estamos deseosos de saber o sea, solamente las podremos saber a través de ellas las dos que fueron las que pues más tiempo compartieron con los nuestros pero lo único, o sea, para nosotros reconfortante es que a pesar de todas las circunstancias a pesar de toda la tragedia que ellos están sufriendo allá y que están padeciendo allá, la solidaridad, la tolerancia, la convivencia, la gallardía, la dignidad y el honor para ellos, o sea, ha sido irrefutable o sea, no se los han podido quitar se han quitado la libertad y les han quitado muchas otras cosas pero eso no, ni el deseo de llegar a la libertad ni han mermado pues sus fuerzas, ni su parte intelectual ni su conocimiento ni el deseo de estar con sus familias o sea, ha logrado pues, o sea, derribarlos en ese aspecto A nosotros nos ha llegado a través de la prensa pedacitos de las cartas escritas son desgarradoras en el resto de la escritura también expresa estos deseos de esperanza y de libertad Sí, te hablo por mí, por mi esposo y por mi familia mi esposo es una persona, o sea, como Consuelo lo describía es una persona muy paciente y es una persona que se ajusta a las circunstancias pero pronto es por su formación militar pero en ellos, o sea, ese deseo de regresar a la libertad de reencontrarse con su familia de seguir cumpliendo los sueños que se habían forjado antes del cautiverio para ellos eso es inarrancable de sus cerebros y de sus vidas o sea, ya ellos solamente los mantienen vivos esa fe y esa esperanza de regresar a sus hogares o sea, de volver a sus familias o sea, ese deseo es inarrancable en ellos, o sea, sufren y soportan todo y a pesar de las circunstancias las pasan y no se... por ejemplo, en el caso nunca en las cartas o sea, que tengo de él nunca ha habido un reproche para nadie simplemente, o sea, anota eso como un día más y una etapa superada y para adelante y desde tu punto de vista desde tu sensación todos los presidentes de Colombia que han pasado desde que viste por última vez a tu esposo ¿te dieron alguna certeza? ¿te dieron la sensación de que estaban trabajando por la liberación? a ver, esto la situación de los rehenes en el país es un punto ácido para el gobierno o sea, y para el pueblo colombiano se han visto las diversas negociaciones y ninguna ha llegado pues a un a un punto pues favorable a veces pienso que que no hay voluntad política ni de parte de la FARC ni de parte del Estado colombiano para llegar a una solución al conflicto armado del país y en medio de ese conflicto y en medio de esa polémica están sufriendo los rehenes y están sufriendo millares de familias colombianas que padecen este flagelo inicialmente eran cincuenta y pico los secuestrados no te sé decir el número exacto pero era alrededor de esos ya tú has visto o sea, por noticias y por lo que sale del conflicto en Colombia han muerto muchos en cautiverio así es entonces eso es lo que nosotros no queremos para nuestros familiares o sea, que a ellos corran la misma suerte por no llegar a un diálogo a una negociación además es un acuerdo humanitario lo que nosotros estamos pidiendo y le estamos pidiendo a la comunidad internacional y le estamos pidiendo a todos los pueblos de América Latina que nos colaboren en eso es un acuerdo humanitario no es una negociación de paz después del acuerdo humanitario se podrán sentar las dos partes a negociar la paz en el país pero ahorita nosotros necesitamos es que nuestros familiares y todos los secuestrados en el país esto lleguen a sus hogares y que termine el trajero de secuestro para los colombianos ¿Cómo tomaste la intervención del presidente Chávez del expresidente argentino allí en territorio venezolano colombiano? ¿Creías que iba a terminar bien? ¿Mal? No la lectura que nosotros como familia te digo mi percepción y y una concepción de mi objetividad a ellos los ha movido es la parte humana que es lo que realmente para nosotros vale la parte la parte política y lo otro o sea para los políticos a nosotros nos interesa es la parte humana la solidaridad y en eso se ha agradecido exactamente con el presidente Kirchner y con todos los otros países que hicieron llegar plegados para solidarizarse con nuestra tragedia y para recibir a las lideradas que a la liberación de mi lateral que hizo la parte de estos dos rehenes a ellos yo creo que por encima de todas las razones de Estado los mueven la parte humana y en eso estamos nosotros agradecidos y valoramos porque actualmente vemos que en el mundo de ese sentido de solidaridad se ha perdido y encontrar personas que solamente trabajan por ese fin para nosotros es realmente importante casi todos los días desde hace una semana estoy comunicándome casi por segundos por minutos con la senadora Piedad Córdoba que es una facilitadora incansable en todo esto sí sí esto ella ella por encima de todo de todo lo político y eso para ella lo mueve ese sentimiento familiar el ser humano el valor de ser humano el valor de la vida el valor de la persona el valor de sus sentimientos y eso es lo que a ella la ha llevado a unirse a esta lucha para que nosotros podamos tener por fin ese reencuentro con nuestros familiares más que más que otros sentimientos y y eso para ella ha sido un costo político muy alto en nuestro país pero nosotros o sea la nosotros la alentamos y le decimos que por favor no pierda no pierda ese rumbo que que el mundo y la sociedad se tiene que dar cuenta que priman esos derechos que son inalienables en el mundo entero o sea no solo en nuestro país sino en toda la democracia en estos momentos ella se encuentra en Venezuela tratando de no sé dar los los pasos necesarios para liberar a unos 47 rehenes que también se encuentran en peligro de vida justamente con la misma descripción de salud que tiene Luis Mendieta y está allí en el medio de esta negociación de esta charla entre las FARC entre la liberación de 500 de las FARC y 47 rehenes algo que parece tan matemático tan administrativo y que tiene que ver con la vida parece mentira que se manejen números ¿verdad? desafortunadamente así es o sea así es en muchas partes del mundo los los hombres y las personas son un modo estadístico y como mi esposo lo hizo en un documental que hizo Jorge Enrique Botero decía nosotros somos un estadístico un número más en una planilla estadística del país o sea cuando cuando vamos a despertar el sentido de la solidaridad solidaridad y el sentido humanístico o sea todos esos todas esas todas esas convicciones y todos esos paradigmas se han perdido en la sociedad yo creo que por tanta violencia o sea que ha sufrido nuestro país durante mucho tiempo ya nos acostumbramos a eso pero yo creo que es hora de despertar y aportar nuestro granito de arena para que esta esta problemática se acabe María Teresa ¿cómo está conformada tu familia? mi familia son dos hijos tengo un hijo de 23 años una niña de 21 y mi esposo ¿recuerdas la última imagen la última vez que viste a tu esposo? sí hace 5 años por el documental que Jorge Enrique hizo ¿cómo voy a olvidarte? donde o sea lo vi lo sacaron allá del corral como él le dice al sitio de cautiverio pues el alambrado es un corral parecido a lo que se le hace a las gallinas y a los cerdos y salió de allí para mirar las imágenes y para hablar de su situación y este fue el último recuerdo que yo tengo de él y ahorita pues unas fotografías que venían con las pruebas y sus letras y sus escritos para mí para la familia para los hijos y esta carta que es y la carta que conocieron los medios que decidimos con nuestros hijos acá porque es una carta general donde solamente se dedica al tema de salud sí estuvimos hablando también con este periodista que mencionas es grandiosa la intervención del periodismo y dime la última vez que viste allí de cerca a tu marido hace casi 10 años ¿te acuerdas cuál fue? sí fue el día que partió a recibir el comando de policía de Val iba para el Mitú o sea nos encontramos como en familia y lo acompañamos al aeropuerto tomamos el desayuno compramos unos libros y nos despedimos o sea físicamente ¿no? pero después tenía comunicación con él a través del celular y la última vez fue el día de la toma y hasta ahí ¿cómo fue que lo ¿cómo fue que lo secuestraron? a él lo tomaron prisionero en una toma al departamento de policía de Val la guerrilla arrastró con todo con toda la infraestructura estatal el comando la parte de la caja agraria todo lo que eran los bancos los puestos de salud la alcaldía o sea destruyó todo fue una toma guerrillera de tres días donde el ejército no pudo entrar o sea y después ellos fueron tomados prisioneros mi esposo perdió en combate como veinticinco de sus compañeros de sus subalternos y uno y el resto fueron tomados prisioneros ¿y él alguna vez te comentó que él tenía miedo que se preparaba para una cosa así? ¿los preparó a la familia para vivir sin él? pues tú sabes que nosotros estamos educados y es para la vida dentro de las familias yo creo que allá en Argentina pasa lo mismo nunca nos preocupamos por la hora de morir ni nunca porque algo nos va a suceder yo soy esposa de un militar de un policía ¿no? y como sabes él siempre o sea cuando teníamos oportunidad de hablar y tocar esos temas ácidos él siempre decía que yo tenía que ser consciente de que me había casado con él que era una persona que tenía un pie en la tumba y en la cárcel un pie afuera ¿no? por su ¿qué? por su cargo y por la responsabilidad que ello amerita entonces pues uno uno lo escucha pero no lo hace parte de su realidad hasta que no le toca que sufrir las consecuencias y hasta que la guerra por ejemplo a mi familia la golpeó a pesar de que aquí la guerra no se ve en las ciudades pero en los sitios apartados del país y ahora ¿cómo se sigue? ¿qué hacen de la vida tus dos hijos? vos ¿cómo siguen adelante? a ver este yo trabajo en la parte agropecuaria o sea tengo una pequeña un pequeño minifundio lo exploto en la parte pecuaria antes cultivaba mis hijos mis hijos son universitarios ya van a terminar ya van a terminar carrera a propósito mi hija se va de pronto a hacer las pasantías allá en Argentina y hacer la especialización en lo que allá les gusta la cirugía equina mi hijo hace dos carreras a la paz pero ¿qué estudia? yo casi estudia derecho y medicina pues es muy duro pero ahí va sacándolas y nosotros nos hemos fortalecido o sea esta experiencia para nosotros ha sido pues muy dolorosa pero a la vez muy significante y y de valores o sea hemos aprendido a valorar la vida hemos aprendido a valorar la amistad hemos aprendido a valorar lo que se tiene con esfuerzo y con sacrificio y aprovechar hasta el último momento o sea no es capriciar el tiempo sino aprovecharlo y y hacerle sentir a las personas con las que uno se se relaciona el afecto el agradecimiento todo eso hemos aprendido y Luis nos los ha enseñado a través de de que de su experiencia en cautiverio y de las frases que nos manda decir y de las cartas en que él nos escribe eso también hemos aprendido a perdonar a no llenarnos de rencor a no volvernos amargados sino tolerantes y buscar o sea dar por nuestro ejemplo de vida un mensaje diferente al de al de al de la venganza sino a mostrar o sea que que hay que seguir adelante sin esos sentimientos ¿tienes fe de verlo en este próximo año en este próximo tiempo? Dios es muy tangible en nuestras vidas o sea a mi esposo lo ha ayudado a través de su enfermedad él lo hace lo ratifica dentro de las cartas o sea la oración ha 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 llegado pues como a ese ser superior y y ha sabido como colaborarles en esa en esa parte y ha sido como la fortaleza y el sostenimiento de ellos allá y lo mismo acá nosotros no somos religiosos pero si somos creyentes y tratamos de aplicar o sea esa parte en nuestras vidas y de vivirlo plenamente no de apariencia sino en la realidad de nuestra vida entonces para nosotros también ha sido como como el sostén ¿no? para poder afrontar esa tragedia María Teresa de Mendieta es la esposa del coronel Luis Mendieta y como muchas familias allí en Colombia están todos los días con mayor ganas de ver a su familia y con la plena sabiduría de lo que es la palabra libertad María Teresa te enviamos desde aquí desde Argentina las gracias un beso enorme y la próxima vez que nos escuchemos va a ser para dar la buena noticia de que ahora la familia está completa Dios permita que esas palabras que tú dices sean profecías en nuestras vidas y que ese deseo de tu corazón se cumpla en nuestras vidas que mi esposo llegue a la libertad pronto y podamos continuar como la familia que somos continuar con nuestros sueños con nuestros proyectos de vida y al pueblo argentino muchas gracias por su solidaridad y gracias también por las oraciones que le van a Dios porque el retorno de los secuestrados de Colombia sea sea María Teresa Aló Muchísimas gracias María Teresa No gracias a ti Un beso grande Bueno gracias